Hola gente de youtube. Esta semana les he preparado mi tag de la infancia. Espero que les divierta mucho y me lo hagan saber en la caja de comentarios. 1. ¿Qué miraba en la tele cuando era chico? Miraba. Cat, Dog. Oye Arnold. Coraje, el perro cobarde. Rugrats. Y el invasor Sim. 2. ¿Cuál fue tu momento más vergonzoso en la infancia? Me pasó con un amigo. Fue con Juanchi. Me echaron de la clase, porque me reía mucho con una anécdota que él me contó. 3. ¿Cuál fue tu mejor amiga de la infancia? Mi mejor amiga fue, y es, Solvian Chetty. 4. ¿Cuál fue el momento más feliz de tu infancia que recuerdas? El momento más feliz fue cuando conocí a mi amigo Emiliano. Por último, voy a taggear a, Julián Serrano, Julián Torres, y a Yao Cabrera. Como dice mi amigo Droz, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.